¡Hola! Gracias por darle clic al video. En la clase del día de hoy aprenderás a realizar un lindo accesorio. Así que ponte cómodo, toma nota y comencemos. Para la clase del día de hoy estaremos ocupando en total 4 piezas de 3.8 cm de ancho por 17 cm de largo. Comenzaremos sellando cada una de las tiras. Recuerda sellar con tu flama azul ya que la flama roja tiene más potencia. Con la flama azul evitarás que se ahume o se queme tu listón. Realiza el mismo sellado con todas las piezas. Una vez que hemos sellado todas las piezas vas a doblar tu tira por la mitad y con ayuda de tu encendedor vas a hacer una pequeña marca. Vas a repetir el mismo procedimiento con todas las tiras. Comenzaremos trabajando con las primeras dos piezas. Abre una de tus tiras y vas a notar exactamente donde quedó tu marca de referencia. Vas a llevar los laterales hacia abajo y de esta manera se formará un estilo de casita o flechita. Para marcar aún más la flechita te vas a ayudar del calor de tu encendedor y vas a marcar. Puedes poner una pinza o un alfiler para que ya no se mueva tu doblez. Ahora volteas tu pieza y vas a llevar los laterales hacia el centro. Trata de alinear perfectamente en la parte de abajo. Puedes ayudarte de sellar para que ya no se mueva. Así quedará tu pieza por la parte de enfrente. Y por la parte de atrás se verá de esta manera. Va a quedar un estilo como de bolsita y ahora vas a llevar la punta hacia abajo. Alineando perfectamente con la base. Acomoda y dale forma como a ti más te guste. Te va a quedar de esta manera. Ahora vas a repetir el mismo procedimiento con la otra tira. ¡Gracias! 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 Ya que tenemos las dos partes listas lo que haremos será unirlas! Para esto vamos a poner un poco de silicón en la parte de en medio y vamos a pegarlas directamente. Espera el tiempo necesario para que tu silicón pegue y quede bien adherido. Mientras tanto haremos la base. Para este voy a estar utilizando dos piezas de 3.8 cm de ancho por 20 cm de largo. Vas a sellar cada una de tus tiras, doblas por la mitad y marcas una línea de referencia. Para el moño base vamos a estar trabajando la técnica de moño doble. Abre cada una de tus piezas y por la línea de referencia vas a encimar una de otra aproximadamente 1 cm. Ahora lleva las orillas hacia tu línea marcada. Acomodalas de manera que queden un poco encimadas una de otras. Para que al momento de pasar costura queden unidas todas juntas. Ya que los tienes acomodados comenzaremos con las puntadas. Iniciando por la parte de arriba daremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntadas en total. Este es el momento exacto para que te suscribas al canal y actives las notificaciones. De esa manera no te perderás ninguna de las clases que tengo para ti. Lo más importante es totalmente gratuito. Contamos con una gran variedad de modelos que sé que serán los favoritos de tus clientas. Así que no te los pierdas y aprende a realizarlos paso a paso. Así te quedará tu base lista. Una vez que tenemos los elementos listos de tu moño vamos a hacer el armado. Vamos a poner un poco de silicón en la parte de en medio de tu base y vas a pegar directamente tu moño principal. Espera el tiempo necesario para que seque y pegue perfectamente. Y una vez que está listo vamos a tapar uniones y costura. Para esto vamos a estar utilizando listón de 1 centímetro. Este tipo de moñitos es ideal para utilizarlo en parecitos o también de manera individual ya que luce bastante. Si llegaste hasta esta parte del video déjame dicho en comentarios tus sugerencias y peticiones ya que las estarás viendo en los próximos videos. Y es así de fácil y bonito que nos queda el modelo del día de hoy. Te saludo tu amiga Ángela Peralta y recuerda que nos estamos viendo con una idea más en un próximo día. Hasta luego y gracias por ver.